Buenas noches amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una noche más y hoy vamos a comenzar con el truco CSS número 35 y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un hover en filas y columnas a la vez con solo CSS en una tabla obviamente, así que comencemos con el truco vamos aquí, aquí lo tengo, perfecto miren acá tengo mi navegador y tengo una tablita y fíjense como esta tablita cuando yo paso el mouse pues se hace el hover en toda la fila perdón, en toda la columna y se hace el hover también en la fila esto es fantástico porque te permite monitorear en qué fila y columna estás aparte que está el clásico efecto Zebra de filas de las filas Zebra pues porque las filas impares tienen un fondo y las filas pares tienen otro fondo entonces tenemos todo eso, así que vamos a comenzar al truco, vamos a irnos al truco de una vez sin perder el tiempo porque hemos estado hace un rato esperando que llegue gente recuerden que todo esto es en vivo, si tú lo estás viendo grabado esto fue transmitido en vivo, así que vamos aquí a editor font, vamos a subirle un poquito la fuente para los que estén viendo desde un smartphone lo puedan ver bien perfecto vamos a ver el html para empezar y fíjate que el html es una tablita muy sencilla yo la he generado con jade con unos loops en jade con unos for pero eso es lo de menos, de verdad no te preocupes por eso lo importante es el html generado que tú puedes ver por acá y es una tablita sin ninguna ciencia no hay nada de ciencia acá un tr y bueno, este comentario es porque he usado códigos ASCII para generar las letras pero de verdad ni caso le hagas miren, varios tr con t de adentro y nada más no hay nada más, así que en el html no está el truco he puesto una clase class table justamente porque no es una muy buena práctica aplicar estilos a los elementos html y eso es todo así que metámonos en materia vamos al css en este caso estoy usando sas como siempre pero al final de cuentas es la misma historia comencemos al grano, ya sin más preámbulos bien, vamos a la tabla estoy seleccionando con la clase table para evitar seleccionar los elementos que no es buena práctica, repito y vamos a ver vamos a darle en primer lugar un width 100% lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es algo interesante llamado table layout fixed ¿qué hace table layout fixed? lo que hace es que todas las columnas midan el mismo ancho porque tú sabes que de manera predeterminada si una columna tiene más contenido esa columna va a ser más ancha y las demás más angostas eso es un drama muy común cuando hacemos tablas entonces si tú quieres que todas las columnas midan el mismo ancho tienes que ponerle table layout fixed pero table layout fixed solamente funciona si tú tienes un ancho declarado un width declarado si el width no está declarado y es automático por ejemplo así esto no funciona miren, vamos a vamos a traernos el html aquí está y vamos a hacer la prueba ya por ejemplo, vamos a poner acá acá arriba tr td hola hola recargo y ven, justamente la primera columna se ha hecho más ancha porque tiene más contenido y las demás siguen siendo más angostas ¿si? pero si yo le doy acá un width declarado por ejemplo 500 píxeles por ejemplo fíjense como ahora por el table layout fixed todas las filas todas las columnas, perdón tienen el mismo ancho bueno, eso es lo primero esto es una curiosidad nada más así que realmente lo malo de esta historia es que al final de cuentas no nos va a servir de mucho pero es importante saberlo bien me voy a actualizar porque el gulp no me está siguiendo el html me está siguiendo el jade y el sas así que continuemos bien vamos al 100% muy bien perfecto y ahora la cosa más fácil del universo la cosa más fácil sobre el universo es que tú pones un tr y en estado hover tú le pones que tenga otro color de fondo por ejemplo background yellow background yellow es la cosa más sencilla del mundo eso lo hace cualquiera ¿si o no? facilísimo como ustedes pueden ver por acá pero el reto el reto está en que la columna también se ilumine porque la columna pues está dividida en diferentes elementos html entonces es muy complicado ¿ya? ahí está nuestro reto voy a hacer otra cosa acá le voy a dar border collapse fíjense que hay un espacio entre cada entre cada celda miren voy a ponerle acá un background line por ejemplo para que ustedes vean ¿no? como es este espaciado todo feo eso se va con border collapse collapse listo se fue perfecto y le voy a dar un line height de 3 de 3 esto es simplemente decorativo esto no tiene nada que ver con el truco pero es que a mí me incomoda que se vea tan feo esto ok miren lo primero lo primero que tienen que darse cuenta es que ahora cuando yo hago hover este hover de la línea 11 ya no se aplica ¿por qué creen ustedes que no se aplica? cuéntenme ¿qué creen ustedes? ¿tienen alguna idea por qué de la línea 11 no se aplica? bueno para ir acelerando si es que si es que no me contestan o me contestan después para ir acelerando les cuento que lo que pasa es que el background line del TD está por encima entonces nunca se va a aplicar este background yellow ok nunca se va a aplicar así que eso es lo primero entonces si yo quito esto de acá ahora si se aplica ténganlo en cuenta ya eso es lo primero que debes tener en cuenta tú no puedes poner un background al TD si quieres luego iluminar la fila en hover ok muy bien ahí me están respondiendo ah eso me indica que si hay un lag hay un lag considerable bien entonces la única forma que he encontrado para hacer esto es la siguiente usar un pseudo elemento ¿cómo así? vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que cuando el TD esté en hover la celda esté en hover ya vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que va a tener position relative básicamente eso y vamos a buscar a un pseudo elemento before o after da absolutamente lo mismo cual sea pero vamos a decirle que va a tener un content vacío ok va a tener un content vacío va a tener un position absolute y aquí viene lo interesante vamos a darle un width 100% y un height le vamos a dar un height gigantesco ¿por qué gigantesco? porque queremos que ese pseudo elemento pues se vaya a todo lo vertical ¿me entienden? sin importar que tamaño tenga de altura la tabla va a ser un retángulo vertical muy alto entonces vamos a darle algo muy alto por ejemplo para redondear 10.000 píxeles ok 10.000 píxeles y vamos a darle un background que en este caso puede ser yellow ok cuando esté en hover muy bien ¿qué nos falta acá para que se dibuje? ah no es que este no es con dos puntos es con un solo punto ok ahora está miren ya más o menos la cosa va tomando forma el problema es que esa columna se vuelve todo fea y fíjense que cuando hago hover aparece el scroll claro porque este pseudo elemento tiene 10.000 píxeles es muy grande entonces ¿cómo lo evito? pues simplemente para empezar a la tabla le voy a dar un overflow hidden ok entonces ya no se pasa y ya no aparece el scroll todo lo que esté por fuera de la tabla se oculta muy bien pero igual no me funciona porque está mal posicionado así que para posicionarlo bien vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un left 0 y un top menos 5.000 píxeles 5.000 para que esté justamente para que se extienda hacia arriba y hacia abajo con las mismas proporciones ¿lo ven? guardo y ahora ya pero seguimos teniendo un grave problema voy a darle al TD un text align center para que se vea mejor ok ahí se ve mejor tenemos un grave problema el problema acá es que pues el pseudo elemento está por encima entonces oculta a lo que está por detrás tenemos dos opciones vamos a crear aquí un una variable le voy a llamar highlight highlight que feo escribir tanto ¿no? hl le voy a poner en vez de highlight ok highlight hl 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 por ejemplo y funciona, pero el problema es que es muy evidente que está por encima porque miren en la fila como los textos tienen un color gris más oscuro y acá tienen otro color más suave porque esto está por encima, no se ve bien, definitivamente esto no se ve bien, no es la mejor de las soluciones entonces vamos a descartarla como una solución, la otra solución es hacer que esto tenga un Z índex negativo menos uno, para que se vaya por detrás y como pueden ver ahora como por arte de magia esto funciona hasta acá, genial, fantástico, perfecto, lo mejor del universo y estamos bien, pero hay un problema esta, el fondo, el supuesto fondo porque realmente es un pseudo elemento el supuesto fondo de la columna está por detrás por el Z índex menos uno por lo tanto tú no puedes crear nada por encima tú no puedes poner ningún fondo, ningún color por encima porque va a ocultar a esta columna fíjense, 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 si yo este si yo a los TD o a los TR por ejemplo no, o a cualquier elemento a cualquier elemento yo le pusiera por ejemplo este background red por ejemplo miren, ahora ya no aparece ahora ya no aparece el resaltado de la columna claro, porque está por detrás ya lo perdí así que si tú quieres hacer ese estilo Zebra que ustedes vieron al inicio de este ejercicio pues lamentablemente te tengo malas noticias cualquier fondo que tú le des a las filas o a la tabla misma va a estar por encima del resaltado de la columna y no se va a poder ver así que la pregunta sería ¿qué hago ahora para resolver este problema? pues lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente y esto es una cosa bien loca pero no encontré realmente otra forma de solucionarlo y es que lo primero que yo pensé fue lo siguiente dije, bueno si estamos jugando con pseudoelementos pues hagamos eso, ¿no? otro pseudoelemento y se acabó el asunto ¿sí o no? hagamos otro pseudoelemento y todos felices de la vida entonces yo dije ok TR position relative y vamos a ponerle un pseudoelemento detrás por ejemplo after position absolute top 0 left 0 para que esté justo en el mismo lugar top 0 left 0 width 100% height 100% 100% y vamos a por último por último vamos a darle un background line por ejemplo ok ah, me falta el content content porque si no, no se dibuja y miren lo que pasa miren lo que acaba de pasar se ha llenado todo del pseudoelemento todo absolutamente todo ¿por qué? supuestamente si el TR tiene position relative su pseudoelemento debería solamente cubrir el tamaño ¿no? de ese elemento nada más el problema es el display table una tabla internamente tiene un display table internamente que tú lo puedes sobreescribir con CSS mira que pasa si yo pongo display block mira si pongo display block efectivamente a los TR efectivamente ahora pues este pseudoelemento ocupe el tamaño correcto fíjate si yo le doy zindex menos 2 ¿ves? ahora sí pero perdí la tabla perdí por completo la tabla y eso no me sirve ¿ven qué complicado es esto? qué molesto qué incómodo es esto así que la solución que yo he encontrado el hack que yo estoy haciendo no tal vez no es el mejor del mundo pero me funciona por ahora es el siguiente ponerle un display flex acá con lo cual esto va a funcionar seguir poniendo el zindex menos 2 para que esté por detrás de este zindex menos 1 y ahora usar las propiedades de flexbox vamos a todos los Td le vamos a dar un flex auto para que crezcan todo lo posible lo cual ya de por sí es un riesgo en este caso va a funcionar pero puesto que perdimos perdimos el table layout fixed no podemos estar seguros de que todos midan lo mismo podemos darle un crecimiento máximo podemos darle un max width por último ¿no? si sabemos cuántos elementos hay en la tabla cuántos cuántas columnas hay bueno la cosa puede ser sencilla ¿no? en este caso sabemos que hay 10 me parece entonces podríamos darle un max width 10% pero si no sabes cuántos elementos van a ir si esto esto si va a ser un riesgo entonces habiéndole dado el flex auto vamos a guardar y efectivamente funciona ¿lo ven? recuerda esto pues porque los elementos tienen pocos pocos datos y bueno el flex auto los va a alinear a la perfección la otra cosa que tú podrías hacer es darle un tamaño específico a cada columna y luego ponerle un overflow scroll o un scroll perdón ¿no? para que te aparezca una barra de desplazamiento horizontal si es que esto se pasa así que lo último que voy a hacer ahora es como ya tengo esto lo que voy a hacer simple y sencillamente es espérense ¿dónde está? ¿dónde está? aquí voy a darle un background ccc o eee perfecto y simplemente simplemente lo que voy a hacer acá es sobre escribirlo para los impares entonces voy a poner acá en child para los pares en este caso en child even y le voy a dar un background diferente al after vamos a darle un background ddd por ejemplo ahí está ¿qué les parece? ya tengo el estilo cebra y ya tengo el highlight ya tengo el highlight el hover en filas y columnas ¿qué les ha parecido? recuerden que esto tiene sus restricciones por el tema de flexbox pero en algunos casos puede funcionarte y si no se puede pues en todos los casos siempre tenemos javascript para ayudarnos así que amigos eso ha sido todo por el video en vivo de hoy por el truco css es el número 35 en el que hemos aprendido a iluminar tabla filas y columnas a la vez ojo si para ti no es un problema el diseño de los fondos de la tabla si para ti no es un problema pues listo si puedes usar este truco en este caso recuerda que en este caso he usado display flex he roto el hallado de la tabla para poder dar fondos de cebra a las filas por eso hay la restricción pero si a ti no te importa eso no pasa nada le quitas el display flex y esto sigue funcionando ahora si sin importar la cantidad de elementos ahora si va a funcionar a la perfección esto de aquí ok tenlo en cuenta y eso ha sido todo conmigo el día de hoy muchas gracias amigos nos vemos en el siguiente truco css que no se cuando será porque mañana es viernes y mañana hay de news pero nos vemos hasta la próxima chao 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 chao